Gracias, buen día, 9-11. Sí, buen día. Esto se llama Anónimo. Sí. Acabo de ver a una persona en el centro cívico, segundo piso, colocar una mochila amarilla, lo cual traería una bomba. Señor, en segundo piso, pero ¿de qué sector, de qué área del cívico? No sabía decirle bien, pero lo cual yo tuve la oportunidad de dialogar con las personas. Me dijo que estaba apresado con la gente de la UFI que no le dan curso a las denuncias, lo cual le pido que tenga piedad porque acaba de ver muchas niñas y esto va a ser enamorado. Entiendo. Es una mochila amarilla y el sujeto logró ver cómo vestía o hacia dónde se fue. Sí, sujeto aparentemente entre 46 y 50 años, tomó para el lado de Paya Lajera. Con dirección a Lajera. ¿Y cómo vestirlo, recuerda? Zapatos. El pantalón blanco. Sí. La blanda blanca. Zapatos. Zapatos con los zapatos. Zapatos con el anón en la cara, me acabo de subir una asesor con él. Y llegó la oportunidad y me dice que estaba cansado, que ya me tomaron sus denuncias. Comprendo. Señor, ya estamos poniendo en conocimiento, ¿sí?, al personal policial. Por favor, le vuelvo a consultar algunas referencias del segundo piso, es decir, cerca de algún sector en particular, del cívico. No, no sabría decirle, no sabría decirle, es como decir mantenimiento. Muy bien, por favor, llegue el zapato, por favor. Ya corto con usted, señor, y damos aviso, ¿sí? Yo le doy, por favor, si lo pides. Gracias por comunicarse, hasta luego. No hay nada. Sí, dígame. Señora. Sí, estoy escuchando, dígame. Lo cual me habría dicho que la bomba la haría acertar a eso de las 10 de la mañana. ¿Cómo? Él me dijo que eso tal, que esa bomba la haría acertar a las 10 de la mañana, que lo había caído bien, que se me podía hacer tirar del lugar o irme a 100 metros lejos. Muy bien. Por favor. ¿Vamos a dar aviso para que usted se mueve policial a verificarme? Ahí se trae a estar en un basurero en el ingreso tribunal. En el ingreso y en el costado ha dejado otro paquete, cubriría la cuneta también. Ha dejado varias cosas, ese hombre acá no puede ser que esté toda la policía y no se dé cuenta. Ha dejado entonces una mochila en el basurero y un paquete en el ingreso. En el ingreso y en la orilla de la cuneta dejó un paquete grande, en la entrada, grande, grande. Lo cual alargaba un olor fue, creo que se mantenía una bomba casera. Bien. Estamos dando aviso a los policías que se encuentran en el lugar. Por favor, que se cubren, por favor. ¿Usted se ha comunicado anteriormente por el centro cívico también? No hay que hacer llamar. Dice que este hombre va a hacer tres atentados ahora. Bien. Uno en el centro cívico, otro en tribunales. Y que el último va a ser en el centro de salud a las PIO. ¿En el centro de salud a los horarios? Que esto lo va a ser a las 10 de la mañana. Y el lugar a las PIO sería el último día y medio. Beso. ¡Gracias! ¡Gracias!